Hola, hace unos días SpireYard ha lanzado 6 interesantes plantillas que utilizan una propiedad que te sorprenderá. Se llama Depth Effect, es decir, que estos efectos serán capaces de entender la profundidad del espacio para generar experiencias más realistas. En este video probaremos algunas, de esta manera comprenderás mucho mejor sus propiedades. ¿Estás listo? ¡Comencemos! ¡Comencemos! Estas 6 plantillas fueron creadas por el genial desarrollador llamado Danis Rocieth. Sus trabajos siempre son top, es una fuente de inspiración y lo genial es que utiliza diversas plataformas, no solo SpireYard o Lens Studio. Bueno, tenemos estos 6 efectos. En realidad todos son muy interesantes, pero claro, siempre tenemos nuestros favoritos. En este video mostraré solo 3 efectos. Comencemos con Fog. Este es un efecto sutil pero muy potente. Genera niebla con una delicadeza que nos puede servir para crear experiencias de terror o también para crear una historia potente. Tenemos que tener nuestro video preview en modo galería. De esta manera no habrá problemas para trabajar. En este blog, llamado Fog, será el responsable de la experiencia. Aquí encontraremos toda la información para modificar. Habilitamos el Patch Editor. Acá estará la información sobre la niebla, instrucciones y la distancia de la niebla. En blog, podemos cambiar de color para lograr otro tipo de atmósfera. Acá generamos una más lúgubre. Podemos modificar el tamaño de la niebla. Así se ve con una mayor densidad. Y aquí se ve la experiencia con pequeñas neblinas finas. Por supuesto, en animación, podemos acelerar o desacelerar el movimiento. Tenemos bastantes opciones de personalización. Por cierto, Noise Texture es relevante, pues el efecto visual dependerá de este. Mira las variaciones. ¿Qué te imaginas crear con esta plantilla? A mí se me ocurre crear un efecto de terror. Experimenta y diviértete. Ahora veremos la plantilla llamada Water. Es importante cambiar el video preview hacia videos sobre escenas, espacios o galerías. Este me parece bien. Buscaremos el blog. Acá podemos cambiar todas las opciones. En el Patch Editor, podemos ver las conexiones necesarias para crear efectos bajo el mar. Revísalas a detalle. En blog, podemos modificar Wave Texture para generar un cambio visual importante. Cámbialo si te parece necesario modificar el aspecto. Ahora modificaremos el efecto de las olas. Por ejemplo, en Multiply, podemos aumentar el número. Y date cuenta cómo cambia la experiencia en el video preview. Ajustamos más. Date cuenta cómo se modifica el agua cuando movemos Wave Amplitude. Y sí, también podemos modificar la animación. Todo puede ir más lento o más rápido. También podemos cambiar la intensidad de la luz. Y por si fuera poco, también podemos cambiar el color del agua. Lo habitual es azul, pero puede ser púrpura. ¿Qué te parece? Experimenta. Estas son las variaciones que hemos hecho. Las variaciones pueden generar experiencias totalmente diferentes. Esta es mi plantilla favorita. Ya quiero crear una que otra experiencia potente. Ahora veremos la última plantilla, llamada Dots. Podrás modificar la experiencia en este blog. La experiencia es sencilla. Agrega puntos o imágenes personalizadas en toda la escena, reconociendo los espacios. Por eso tienen colores específicos por cada zona. Suelo, techo, paredes, etc. En el Patch Editor encontraremos todo el proceso. Sobre todo, quiero que te enfoques en el Picker UI. Aquí están configuradas las imágenes que se van a utilizar por cada experiencia. Si te fijas bien, en Option Picker, están los tres ejemplos visuales para Top y Bottom. Más abajo, encontraremos más opciones sobre qué imagen van a aparecer en Back y Front. Y por supuesto, el último Option Picker, veremos qué imágenes aparecerán para Left y Right. De esta manera, podemos personalizar nuestras experiencias. Estas son las imágenes predeterminadas. Puedes reemplazarlas por las tuyas. Dentro del Block, podrás modificar Estabilizador. Smoothness y por supuesto, el Fade, que es el efecto que aparecerá cuando nos movemos. Pruébalo y explora la nueva plantilla. Pruébalo y explora la nueva plantilla. ¿Qué te parecieron estas experiencias? ¿Te gustaría que hable de otra plantilla? Escríbelo en los comentarios. Si te gustó este video, ya sabes qué hacer. Déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. EmiliusBGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye. ¡Suscríbete al canal!